Saludos caminantes, aquí nos encontramos trotando por el parque centenario, entonces esta es una ruta en donde vamos a seguir, señoras y señores, la maratón, 50 kilómetros, ¿estás cansado? Ah, no está cansado el ticket, venga por el césped, venga, sigue, siga trotando, no se queda, no se queda, vamos, avanza, avanza el ticket, avanza, venga, venga, ¿se cansó? Eso, a ver, hágale, hágale, para allá está, para allá está, eso, sigue, 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 de abajo del arco, vamos, eso, venga, venga, muy bien, ahí está, ahí, ¿qué pasa? Venga, venga, eso, muy bien, arriba